Lo conociste en Insta, todo fue super bueno Mariposas sentías, pero era su veneno Quedaste poco a poco, pa' otros no era nadie En la fiesta del charco gozaste de su baile Palizas más de una, gritos todo suma Y con insultos varios te humillaba otra vez Tormentos toda la noche, fallecidas van diez Quizá no puedas contarlo la siguiente vez No te resignes, empodérate No te resignes, empodérate No te resignes, empodérate No te resignes, empodérate No te resignes que incluso a lo mejor No te resignes.